Para entregar el reconocimiento a la señora María Victoria Galán, la cara de Aruba en Colombia. Quiero decirles que son los sentimientos de agradecimiento por esa confianza de representarlos en Colombia. Es fácil representar una isla tan maravillosa. Ustedes tienen un tesoro y ustedes son parte de ese tesoro porque si hay alto hermoso en Aruba es su gente. Y por eso me sensibiliza a todo esto que hoy ha pasado, cómo ese amor por esta isla, cómo la manejan de bien, cómo está donde está la isla. Es el trabajo de todos ustedes. Vamos y caballeros, por favor, un aplauso para el profesor Carlos Rosales. Vamos a estar hablando en este espacio de la felicidad, pero desde el punto de vista de cómo la felicidad puede hacer que yo venda más. Cómo mostrarte de alguna manera cómo se ha estudiado este tema, cómo primero se ha estudiado el tema de cómo ser más feliz en la vida. Pero la otra parte es cómo agarro esa felicidad y la puedo aplicar para yo ser mucho más productivo en todo lo que hemos hablado, en todo lo que tiene que ver con el tema de ventas. Efectivamente la felicidad viene siendo un cúmulo de acciones que llevamos a cabo. O sea, para yo poder ser feliz tengo que buscar estímulos, provocarme estímulos para yo poder entonces tener esa sensación y tener ese cúmulo de emociones que van a generar eso que llamamos felicidad. ¿Qué pasa cuando tú vienes a Aruba? Estás bombardeado de todos esos estímulos. O sea, no solamente es la playa, es el cielo, son las palmeras, es la gente, son los moles. Entonces Aruba, ese concepto de una isla feliz le cae de perlas porque efectivamente es un sitio donde conseguimos precisamente todo ese cúmulo, toda esa cantidad de estímulos que van a hacer de nosotros una persona mucho más feliz. Pues la verdad que ha roto todas mis expectativas, no me imaginé, la primera vez que estoy en Aruba no me imaginé que fuera una isla tan linda, la gente muy cálida, la gente de los hoteles lo recibe a uno como si estuviera en casa, la comida excelente, y la verdad lo poquito que he visto hasta ahorita me ha encantado. La verdad es que estoy sorprendido porque es un destino que normalmente en nuestra empresa no lo veníamos comercializando, tenemos una operación fuerte en el Caribe y la verdad es que es una grata experiencia, la isla es una isla maravillosa y creo que es un producto altamente competitivo a nivel de cualquier destino del Caribe de primer orden. Es una gran oportunidad para poderla comercializar. Estoy feliz de estar aquí, me encanta este evento, me parece que es espectacular para las relaciones comerciales y para la parte turística. Yo es la tercera vez que vengo y de la isla me gusta todo, me gusta la gente, me gusta el trato, me gusta cómo se maneja la proximidad de los hoteles con la playa. La verdad que es para disfrutar, es un lugar para disfrutar, tranquilo, para venir relajado, para tener todo lo que se tiene que tener en una isla. Me gustó mucho cómo creció la parte del centro ahí, que hay tantos negocios, eso está muy bueno también. Ya conocí un poco de la isla y queremos mucho conocer un poco más de todo lo que Aruba tiene que ofrecer, toda la felicidad de la isla, todos los productos, los hoteles, los paseos que la isla puede ofrecer. Estamos aquí para enviar cada vez más brasileños para la isla feliz.